Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio y quería hablarles de algo, he pensado mucho en si hacer este video, si no hacer este video, porque mucho de lo que se diga actualmente, aún no lo pueden crucificar por una opinión, sin embargo, considero que es importante expresarse, si alguien no está de acuerdo con lo que voy a decir, denme argumentos, argumentenme por qué sí, por qué no, qué opinan ustedes, a mí siempre me parece que es importante, muchísimo la retroalimentación, y aquí lo que ya he expresado en otros videos, aquí lo importante es hablar y discutir y debatir, que eso me encanta, si alguien decir, no, tu opinión no está así, dígame por qué, o simplemente diga, a mí me parece y ya, que también es una respuesta dentro de todo válida, pero yo quería hablarles de un tema que me ha venido dando y dando y dando vueltas, y es con respecto a las películas que han salido últimamente sobre empoderamiento femenino, sobre las super heroínas, sobre estas protagonistas fuertes, y debo decir que les veo bastantes fallos, y para eso, para ejemplificar mi punto de vista, voy a tomar a tres diferentes protagonistas, de tres diferentes tipos de historias, las cuales serían Capitana Marvel, del universo cinematográfico Marvel, Rey Skywalker, y Mulan, que acaba de salir esta película en live action, parece que ya se ejemplifica muy bien el problema que hay en este momento, y para eso voy a compararlas con sus contrapartes antiguos, porque es que yo veo que el problema ahora básicamente es que estas mujeres son tan fuertes, tan fuertes, que no tienen contrapeso, que no tienen, no se les ve dudando, o sea, lo que se pretende ahora es mostrar que las mujeres son muy fuertes, tan fuertes como los hombres, lo cual está muy bien, lo cual está bien, crear ese tipo de referentes femeninos, pero, 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 mientras lo hacen, crean personajes narrativamente planos, crean personajes narrativamente aburridos, y ni siquiera buscan que sean igual de poderes que los hombres, sino que los buscan que sean completamente poderosas, sin nada que les haga un contrapeso para hacer énfasis en el poderío femenino, y esto, a fin de cuentas, termina siendo contraproducente, porque termina volviendo a una narrativa aburrida, y lo comparo, por ejemplo, con las protagonistas que habían en las películas de los ochentas, de los noventa, la comparo, por ejemplo, con una Teniente Ripley, en la saga de Alien, la comparo con una Sarah Connor, en la saga de Terminator, son protagonistas que empiezan siendo, no saben de este mundo, no saben, por ejemplo, en Alien es una amenaza del espacio, pues, una amenaza alienígena, en Terminator es un robot del futuro que viene a matar al protagonista, comienzan siendo, por decirlo de cierta manera, ajenas a la situación, pero a medida que va pasando la trama, se van convirtiendo en personajes muy fuertes, al final terminan pateándole culo, ya sea al Alien o al Terminator, y eso está bien, porque demuestra la evolución del personaje, ¿qué pasa con estos personajes? voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de la Capitana Marvel, la Capitana Marvel está overpower, está con demasiado poder, y es aburrida, yo ya analicé la película, en un momento me pareció que estaba bien sin más, pero le ha vuelto a ver y me parece que es, me parece que falla, ni siquiera Samuel Jackson logra, eh, logra salvar esta película porque es demasiado fuerte, uno siempre, por ejemplo, espera que en el combate final haya el enemigo final, pues, que la representación de todos los miedos, la representación de toda la maldad, uno espera un combate épico, aquí ella ya es tan fuerte que produce el combate y va, te voy a matar, y es aburrido, a mí me parece aburrido, y es un personaje que no duda que siempre está seguro de sí mismo, eh, es un personaje, no sé, yo la comparo con otras personajes, de hecho el mismo universo cinematográfico Marvel, me parece que aquí la diferencia es muy grande, la comparo, por ejemplo, con la Viuda Negra, que la Viuda Negra es una espía, eh, que está en medio de personajes poderosísimos, como un dios nórdico, como un millonario con la superarmadura, como un soldado con un suero que lo hace súper poderoso, y destaca, destaca la Viuda Negra en los Avengers, es un personaje importantísimo, ahora queremos personajes poderosos, podemos hablar, por ejemplo, de la Bruja Escarlata, de Wanda, que aquí en esta versión no es hija de Magneto, en los cómics sí, pero aquí es un personaje súper poderoso, pero es un personaje que duda, eh, que tiene miedo, y se ve muy bien, de hecho, en Avengers, al final, ella es casi capaz de vencer a Thanos, algo que ni siquiera podía haber hecho Thor, ni podía haber hecho el Capitán, ni Iron Man peleando juntos, ella es tan fuerte que hace eso, pero uno se identifica más con ella, la Capitana Marvel, uno no se identifica con ella, y no sé, pues lo hablo desde mi perspectiva de hombre, no sé si las mujeres puedan sentirse identificadas con ella, me parece que es más, es mejor identificarse con la Bruja Escarlata, que tiene dudas, que va evolucionando como personaje, que tiene ese dilema de si matar o no a su amado, que es Visión, eso me encanta, eso es un personaje fuerte, y eso me parece que está bien, y no se ve, no se ve con la Capitana Marvel, en Star Wars, pues Rey es una Mary Sue de Emanuel, y que es una Mary Sue, Mary Sue es un término que se inventó cuando a un personaje todo le sale bien, todo es perfecto, y lo que hace este cine de empoderamiento es que a estos personajes los hace completamente perfectos, del totazo, entonces es un personaje que no entrena, y ya es más fuerte que el hijo de Han Solo y de Leia, que tiene nociones de la fuerza, es un personaje que no entrena y ya maneja la fuerza, arma un derrumbe, y dirán, no, es que Luke también es así, Luke derrota a la primera estrella de la muerte sin haber recibido entrenamiento, y sí, hay algo de eso, pero en esa película si ustedes se dan cuenta, Darth Vader está a punto de matarlo, y llega Han Solo y lo salva, en la siguiente película que es el Imperio contraataca, Luke entrena con Yoda, entrena, entrena algo que no hace Rey, Rey habla con Luke, eso no cuenta como un entreno de nada, habla con Luke y ese es todo su entreno, acá Luke entrena con Yoda, lo va llevando a confrontar sus miedos, y aún así Darth Vader le patea el culo a Luke Skywalker, entonces tiene que pasar más tiempo, entrenar más Luke para finalmente dar la batalla a Darth Vader, aquí Rey, al Rey se carga todo el tiempo a Kylo Ren, Rey es súper poderosa, Rey, en la última película recién se ve que entrena y recién sacan de la manga ese concepto de que es nieta de Palpatine, un clon de Palpatine, es un desastre, John Boyega se queja que dice, ah, es que a mí no me dieron evolución de mi personaje como a Rey y a Kylo, no, amigo Boyega, a nadie le dieron evolución en esta trilogía horrible, y si vamos a compararlo con mujeres femeninas, está Leia que es la gran dirigente de la rebelión, sin tener grandes poderes, luego se sacan que tiene conexión con la fuerza, pero en la trilogía original ella es fuerte, porque es estratega, y no se rinde ante nada, y está también Ahsoka Tano, que no la he visto de la serie, pero creo que es un aprendiz de Anakin, que también tiene su evolución, está Asash Ventress, que es una Sith, que también tiene solución, ningún personaje sale como por arte de vivir bloque, y es súper poderosa de un momento a otro, entonces, no, me parece que no es, y vamos al último ejemplo que acaba de salir, que es Mulan, y Mulan aquí en esta nueva versión para definir la parte del poder, la parte del empoderamiento, de que es poderosa, más poderosa que todos los hombres, porque sí, se sacan el concepto del Chi, entonces ella nace y ya es poderosísima, ya le puede patear el culo a todo el mundo, y si la comparamos con la película antigua, vemos que no es así, que en la película antigua, Mulan entrena, Mulan evoluciona, Mulan es igual que el resto, no es poderosa por haber sido la elegida, la más poderosa del Chi, no, Mulan es una mujer que duda, es una mujer que se sacrifica, el sacrificio de Mulan en la película animada tiene mucho más sentido, porque sabe que no es toda poderosa, sabe que no es la elegida, sabe que es normal como de todo el mundo, y se entrena, y es su astucia, y es su coraje, y es su valor, el que hace que derrote a las fuerzas invasoras, y esto es de verdad magnífico, y la película por querer, no sé, por querer mostrar un poder falso, la hace lejana, o sea, ¿qué poder va a tener una niña de decir, ay, yo quiero ser como Mulan? Sí, pues no naciste con poderes, te jodes, en cambio si es la versión animada, ah, yo quiero ser como Mulan, quiero ser fuerte, quiero ser valiente, quiero ayudar a mi familia, entonces voy a entrenarme, voy a tener una voluntad de hierro, eso, ahí sí se puede ver, entonces yo creo que el problema con este empoderamiento es que los personajes ya son top, no son personajes que evolucionan, no son personajes que dudan, no son personajes que tienen miedo, y eso es lo que aspira, y es lo que debería ser una buena historia, entonces yo pienso eso, eso por un lado, por el otro, también veo que se hacen las versiones mujer de historias que ya son con hombres, entonces, las cazafantasmas, la gran estafa con mujeres, no, 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 hay que crear nuevas historias, hay que crear nuevos referentes, eso de, porque siempre van a compararlo, no sé, van a crear las siete magníficas, no, creen una historia completamente nueva, el mundo de las guías es grandísimo para coger historias ya hechas y tener comparaciones chimbas, comparaciones que no tienen ningún sentido, creen nuevas historias, creen nuevos personajes femeninos fuertes, ahí están, o cojan un universo y créenlo, por ejemplo, en Mad Max, Furia del Camino, hay una mujer que es fuertísima, y hay un universo creado y el personaje es Mad Max, pero Mad Max palidece ante este personaje femenino, entonces, la idea es, si quieren coger universos ya creados, pero creen nuevos referentes, no creen, ah, es que el personaje femenino de tal, que en los cómics se ve y nunca me ha parecido bien, super chica, batichica, no sé, creen, la mujer maravilla, por ejemplo, que la comparo, por ejemplo, con la Capitana Marvel y le da diez mil vueltas, creen, no sé, la misma Bruja Escarlata, las Tormenta, no sé, a mí, por ejemplo, eso de Spider Woman, She-Hulk, a mí eso me parece bobo, porque se pueden crear mujeres poderosas, mujeres fuertes, mujeres valientes, sin necesidad que sea la contraparte femenina, la contraparte femenina de esos, parece bobo, vamos a crear referentes, creemos mujeres fuertes, mujeres poderosas, mujeres que van desde cero y con la cual la persona se puede identificar, hay, por ejemplo, un personaje que salió en el juego de Marvel, del videojuego que llama Kamala Khan, que es una mujer, que es musulmana, parece perfecto, pues lo jugué, me pareció que estaba bien, no sé cuál sea el desarrollo de su historia, pero de momento me parece bien crear nuevos referentes, y lo digo esto no porque, ay, es que eres un machista, es que no te gusta, al contrario, me encantan las mujeres fuertes, me encanta que estos personajes evolucionen, se vuelvan referentes para las niñas, referentes de yo quiero ser como estos personajes, y eso está muy bien, pero para eso debe ser el personaje que sirva a la narrativa, no la narrativa en pos de hacer un personaje fuerte, son las historias las que deben hacer que las personas se sientan atraídas hacia esto, es precisamente por eso, porque quiero ver este tipo de personajes fuertes, este tipo de mujeres fuertes que hago este video, ya me dirán qué les parece, si están de acuerdo conmigo, si les parece que estos personajes que pongo ejemplo están muy bien, me encantaría escucharlos, sin insultos, sin rabia, solamente hablar, que siempre es lo mejor del mundo, debatir, nosotros estamos viendo en un próximo video, estamos hablando luego, chao.